Bienvenidos a una semana más. Hoy es lunes y vamos a comenzar con un nuevo tema. Así que, por favor, como están leyendo en estos momentos, se llama la oración. Yo creo que este tema ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? En otros grados, pero vamos a retomar cuatro puntos importantes dentro de la oración. También haría esta clase de introducción antes del tema y, por lo tanto, lo estoy haciendo para que podamos entender cuál va a ser el concepto de lo que vamos a hablar en esta semana. Toda la semana vamos a estar hablando de la oración. Entonces, por eso es que estoy dando esta clase para que nos familiaricemos con el tema que vamos a ver. Entonces, el nuevo tema, ¿verdad? Es la oración y sus partes, como había dicho. Y, bueno, ¿qué es una oración? Es la pregunta que nos hacemos todos y la vamos a responder. Es un grupo de palabras que juntas expresan una idea. Estas palabras por sí solas ya tienen un significado, pero al estar juntas forman una oración. La oración tiene dos partes principales, que es sujeto y predica. El sujeto es todo aquello que va antes del verbo y el verbo es la acción que hace, la oración. Y después del verbo, a partir del verbo, viene el predicado. Entonces, ahí tenemos que saber mentalmente que una oración va a tener sujeto y predicado. Y luego vamos a ver dos partes importantes de esto, que es el artículo y el adjetivo. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco durante la semana, pero esto es para que ustedes sepan que esas cuatro palabras es las que vamos a usar mucho. Sujeto, predicado, artículo, adjetivo. Estamos ya con la clase del día de hoy. En su recortable, en su hoja de apoyo, van a encontrar precisamente esta imagen, que son las partes de la oración y la que les acabo de poner. Es importante, por favor, que la copiemos en el día de hoy, lunes 20, y que pongamos esta imagen. Y si no la podemos imprimir, la copiemos como está en nuestro cuaderno, porque va a ser nuestra evidencia de que estamos comenzando un nuevo tema. Ya les decía, ¿verdad? Las cuatro partes importantes de la oración son el sujeto y predicado como principales, y las otras partes que vamos a ver, el artículo y el adjetivo. Vamos a comenzar a la clase de hoy, ya sí, después de la introducción, y vamos a ver el sustantivo, que es la página 101. ¿De qué se trata el sustantivo? Bueno, los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales o cosas. Los sustantivos, ya conocemos, pueden ser comunes y propios, pueden ser singulares y plurales, y pueden tener masculino y femenino. Por ejemplo, no va a ser lo mismo decir oso que osa. ¿Verdad? Osa se refiere a mujeres, oso a hombre. Si yo digo osos, sería plural. Y si digo oso, sería singular. Y común y propio, pues oso es un sustantivo común, y el oso Juan es un sustantivo propio, porque ya a un oso común le pusimos un nombre. Eso quiere decir que ese sustantivo común se vuelve propio. ¿Cómo los podemos diferenciar? Pues básicamente no es algo que vayamos a asimilar rápido, pero cuando vayamos leyendo palabra por palabra, vamos a ir localizando cada cosa que les he dado. Por ejemplo, de los sustantivos comunes, podemos decir que son cualquier palabra, que sea que hay muchas cosas de esos. Por ejemplo, hombre, hay muchos hombres. Mujeres, o mujer, hay muchas mujeres. Casa, hay muchas casas. Perro, hay muchos perros. Gato, hay muchos gatos. Mesa, hay muchas mesas. Vaso, hay muchos vasos. Y plato, hay muchos platos. Todo esto no nombra algo en específico. Como que yo diga, a mi marcador verde le digo marcadorcito. Esto ya lo hace distinto. Pero si yo digo que es un marcador verde, es un marcador común verde. Entonces, ¿cómo sabemos que es un sustantivo común cuando la palabra nombra muchas cosas? Siempre va a ser una palabra para nombrar muchas cosas. Ahora, sustantivo propio. Bueno, sustantivo propio siempre se va a escribir con mayúscula, porque va a indicar pertenencia. Por ejemplo, Juan. Si yo digo Juan, solo hay una persona que se llama Juan. Y cada persona que se llama Juan es distinta. Por ejemplo, si yo digo Isabel, pues pueden haber muchas Isabeles, pero no todas tienen la misma cara. No son iguales. Por eso son sustantivos propios. Porque cada una tiene su característica. Guatemala, pues solo hay un país que se llame Guatemala. Y Mar del Caribe, solo tenemos un mar en el mundo que se llama Mar del Caribe. Entonces, esos son sustantivos propios. Todos esos se escriben con mayúscula al inicio. Luego están los femeninos y los masculinos. Hay palabras que usamos solo para chicos y hay palabras que usamos solo para chicas. Por ejemplo, niño, solo para chicos y niña, solo para chicas. También abuelo es solo para chicos y abuela es solo para chicas. Mujer es para chicas y hombre es para chicos. Toro es para los chicos y vaca es para las chicas. Entonces, singular y plural va a ser cuando pasamos de una palabra y le agregamos ese al final, la convertimos de singular a plural. Por ejemplo, perro, perros. Adión, aviones. Nube, nubes. Gato, gatos. Entonces, tenemos que los sustantivos pueden ser cualquier palabra que nombran una cosa, animal o persona, como perico, abuela, perro o perros. Entonces, ya que explicamos qué es lo que viene en nuestra página 118, vamos a colocar el breve resumen en nuestro cuaderno, que viene de la siguiente forma. Es un baúl de ideas del tema del sustantivo. Bueno, entonces, esta es la lámina que ustedes tienen que copiar en su cuaderno. El sustantivo es el nombre que identifica las personas, animales o cosas. Eso fue lo que vimos al inicio. Luego sabemos que el sustantivo tiene común, cuando hay muchos de ellos, como es los perros, sustantivo propio, cuando es el que se le da específicamente a algo, como los países. Entonces, ejemplo Hawái, plural o singular, es cuando el singular se habla de solo una persona y el plural se habla de varias. Femenino y masculino, femenino para mujeres como abuela y masculino para hombres como abuela. Entonces, recuerda ponerle pausa en este momento al video y colocarlo en tu diapositiva. También le puedes pedir a papi o a mami que te tomen la captura y que te la muestre al final, o lo pueden imprimir como han hecho algunos. Y luego, venimos al final de la clase del día de hoy. Por favor, pegar el recortable que habíamos enseñado al inicio y colocar tu diapositiva resumen de la página 108. Antes que despedirme, quiero decirles que los quiero mucho. Sé que esta semana han sido difíciles para nosotros, pero también quiero que sepa que juntos podemos estar conectados. En cualquier momento que usted necesite una duda, una sugerencia o hablar conmigo, lo puede hacer. Realmente, yo también los extraño mucho, así que quiero que lo sepan bien y que se lo graben en su cabecita. Los quiero mucho. Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Gracias. Gracias.